Como un rayo de luz Viviste, mi Jesús Cuando necesité De tu tierno perdón Ya no podía más En este mundo vivir Pero viniste tú Y me diste perdón Señor Gracias te doy Por darme De tu infinito amor Señor Ahora te pido yo Tu amor Tu poder Para poder vencer Señor 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 Ahora te pido yo Tu amor Tu amor Tu poder Para poder vencer Para poder vencer Señor 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 Amén Gracias.